¿Es necesario estudiar el Libro de los Salmos? ¿Cuáles son los compromisos y las ventajas que podemos encontrar? Bienvenidos a la Escuela Sabática Práctica. Muy bienvenidos. Es un gran gozo para nosotros estar con cada uno de ustedes. Queremos hoy desearles feliz año 2024. Tenemos el privilegio de presentar la Escuela Sabática Práctica, una de las grandes bendiciones se encuentran que cada uno podrá interactuar a través de este estudio. Quiero presentar a los panelistas que nos van a acompañar, estos dos pastores. Tenemos a David y tenemos a Iván. Cuéntanos un poco de ti. Claro, muchas gracias Pastor Garner. Yo soy el Pastor David Ceballos. Represento a la provincia de Quebec en Canadá. Y es un gusto poder compartir con todos nuestros amigos que también están siguiendo la transmisión y vamos a estudiar, ver qué es lo que esta Escuela Sabática tiene para decirnos. Qué bien, qué bueno. Mi nombre es Iván Uriegas y yo tengo la oportunidad de trabajar como pastor en el norte de Ontario y pues me da mucho gusto estar aquí para poder estudiar la Palabra de Dios juntos. Y su servidor reside en Alberta, Canadá y labora como pastor. Muy bien, vamos entonces a conectarnos a través de la oración. Vamos. David, por favor. Claro que sí. Oremos. Cariñoso Dios que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de poder discutir, poder estudiar sobre este tema tan interesante, Señor. Acompáñanos, que tu espíritu esté con nosotros, con nuestros amigos que también están siguiendo esta transmisión. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nosotros somos especiales delante del Creador y algo que a nosotros nos llama mucho la atención es el hecho de conocer a través de las Escrituras la relación entre Dios y el hombre. Quiero pedirle, Iván, que nos cuente un poco acerca del texto base para esta hora. El texto principal que estaremos estudiando se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Y dice así. Que maravilloso que Jesús pudiera abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras. Eso es lo que trataremos de hacer en nuestra Escuela Sabática Práctica. Y nos dice aquí que desde Génesis hasta Apocalipsis, en las Escrituras, nos hablan de Cristo, nos hablan de Jesús. Jesús es el centro de las Escrituras. Exactamente. Es algo que es inspirador en la vida cristiana. Y en los Salmos es algo muy, muy importante poder ver a Jesús como está manifestado en cada uno de ellos. Y a veces, muchas veces, nosotros vemos los Salmos como solamente alabanzas, pero cuando vemos todas las temáticas que ellos ofrecen, pueden también hablarnos a cada uno de nosotros en esos momentos que pasamos de nuestra vida. Diríamos entonces que si no tuviéramos los otros libros y quedamos solamente con el libro de Salmos, este material, 150 Salmos, diríamos, un himnario dentro de la Biblia, tiene una capacidad para mostrarnos la bondad de Cristo, la salvación, la bendición y el perdón. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo el Señor lo tiene? Diríamos así como que el libro de Salmos puede repartir el mensaje para todos nosotros. Así es. Así es. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el primer Salmo que tú te aprendiste? ¿O qué Salmo? ¿O qué frase? ¿Algún día la viste? Quizás esté grabada en madera o en una piedra en el portal de la casa. Porque algunas personas han utilizado el Salmo 91, aunque no lo conocen, ¿verdad? Como protección. Como protección, exacto. Lo abren en la Biblia, dice que para espantar espíritus. Interesante. Y de paso quiero decir que un día llegaba a una casa y alguien lo había cortado con una tijera, era una Biblia grande, sacó el Salmo 91, lo había tomado como algo mágico, como un amuleto, exactamente. Pero el poder del Salmo está en el Señor. Amén. Y puede trabajar en nuestra vida. Usted, ¿cuál fue el Salmo que lo hicieron aprender de chiquito? Oh, fíjate que el Salmo que yo aprendí fue el Salmo 23. Y me dijeron a mí, si tú me dices Salmo 23, te vamos a dar este refresco. Yo recuerdo que mi tía tenía una licuadora y estaba diciendo, ¿quién se sabe el Salmo 23? Así que nosotros, aprendiendo el Salmo 23, porque queríamos un vaso de refresco. A pesar de que lo saboreamos, fue muy sabroso, pero el gusto del Salmo 23, del pastor, llenó mi corazón hasta hoy. Wow. Y tú dime, ¿cuál es el Salmo que te llenó el corazón? Bueno, el Salmo 91. Salmo 91. Así es, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un Salmo que nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios y fortalece nuestra fe que Él está al control, que Él está al cuidado de nosotros en todo momento. ¿Y qué le dirías a las personas que en este momento están con nosotros en relación al Salmo 23 o 91? ¿Cómo podríamos decirles a ellos las ventajas y el gozo de participar del Salmo? O sea, ¿qué le diríamos a ellos? ¿Cuáles serían los frutos que podríamos ver en ellos? Bueno, yo quisiera invitar a todos que nos metamos en el libro de los Salmos, en la Biblia en general, pero hay algunas partes de la Escritura que sería muy bueno que las supiéramos de memoria, ¿verdad? En esos momentos, cuando no tenemos una Biblia a la mano, poder traerlas a la mente. Yo recuerdo una vez, estaba en un avión, después de que tuvimos en mi familia una situación difícil, mi hermano trágicamente murió, me tuve mucha ansiedad y tenía que subirme a un avión, y yo tenía mucho miedo de volar. Cuando estaba allí, temblando, abrí la Biblia y empecé a leer los Salmos, el Salmo 91, el Salmo 23. Y eso me dio la paz que yo necesitaba en esos momentos para poder alzar el vuelo. Qué interesante, ¿no? Y qué maravilloso, fue un milagro. ¿Cómo es que la inspiración llegó en ese instante? ¿Y tú, David? Sí. Fíjese que yo siempre tuve una idea de que los Salmos eran solamente alabanzas. Sí. Alabanzas y ese es el propósito principal por el cual fue escrito. Pero cuando estudiamos más los Salmos, vemos Salmos de lamento, Salmos de sabiduría, Salmos de gozo, Salmos proféticos. Entonces, el libro de los Salmos tiene una variedad de temas que nos hablan. Y si nosotros lo estudiamos intentando ver qué es lo que Dios nos quiere decir en cada uno de esos Salmos, y también haciendo lo propio, tal vez viendo cómo lo vivió el salmista, cómo lo sufrió el salmista, pero cómo ellos ponían su fe en un Dios que iba a dar una respuesta inmediata o tal vez que podía tardar, pero siempre tenían esa esperanza de que Dios iba a responder. Así que eso para mí me llena cuando yo estudio los Salmos. ¡Qué maravilloso! Y quiero decirles también de que cuando leemos el libro de los Salmos, se convierte en una inspiración para cada uno. Igual como Jesús presentó la oración modelo, también el Señor, a través de los Salmos, nos inspira, nos dice, oye, mira, te voy a dar una idea, ¿qué es lo que puedes llegar a pedir? Mira cómo se sentía la gente. Entonces diríamos, el libro de los Salmos tiene una grande importancia para nosotros, porque es como que la divinidad se une con la humanidad y ayuda al hombre a cantar, a expresar, a decir los himnos, a presentar la poesía con inspiración y con revelación. A veces hay momentos en los cuales no sabemos cómo orar. Exacto. No sabemos qué decir y cuando vamos a los Salmos, tal vez encontramos las mismas cosas que nos están pasando, pero que ya lo vivió otra persona. Entonces, eso nos ayuda a poder conectar nuestra situación con algo específico y decir, mira Señor, yo estoy viviendo esto y por favor, ven a ayudarme. Si es algo de alabanza, de gozo, pues, no sé, tal vez a Pastor Iván le sale mucho más natural alabar a Dios porque es músico. Es músico, pudiera, exacto, cantando, ¿no? Pero a otras personas, a otras personas puede ser una fuente de inspiración esos Salmos de música también. Claro, es que puede ser una inspiración para todos. Los Salmos, cuando uno se pone a leerlos, encuentras tantas cosas con las que puedes conectar porque son muy humanos. Encuentras enojo, una emoción muy humana, tristeza, gozo, agradecimiento, duda, cosas con las que nosotros nos podemos relacionar. Exacto, así es. La forma tan especial que he utilizado. Un texto que me llama mucho la atención y es el hecho de que el Espíritu Santo está guiando, está animando cómo orar, es el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que diríamos que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir porque aún necesitados no sabemos cómo pedir. Ahora, no significa que no podemos orar si no abrimos el libro de Salmos, pero el libro de Salmos son la multivitamina que nos levanta el ánimo y nos ayuda. Y algo que me encanta del libro de Salmos es que tiene comida para todos. Yo recuerdo un día llevaba a mi hija al zoológico y ella tomó unas zanahorias y empezó a dársela a una jirafa. Pero para dársela a la jirafa era con un palo, tenía que treparlo y entonces la jirafa podía comerlo. De otra manera, si ponía la zanahoria sobre el campo, no podía comerla bien. Claro, porque está muy alto el cuello. Exacto, solamente para tomar algo con mucho esfuerzo. Pero notamos que los corderos y las cabras no le ponían la comida alta. Entonces, el libro de Salmos puso de manera accesible la comida espiritual para todos. Yo quiero decirte, para todas las personas, en todos los niveles, cualquier dificultad podemos verla en el libro de los Salmos como una respuesta y como esperanza. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando cómo el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. A mí me lo explicaron de otra manera. Sí. Cuando uno ora y a veces hacemos una oración, pero sentimos que la oración no pasó el techo. No llegó al techo. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo viene y dice, bueno, venga, agarramos tu debilidad, agarramos lo que quisiste comunicar a Dios y yo lo voy a traducir. Es una ilustración, ¿verdad? Exacto. Para que llegue directamente a Dios. No es que lo traduce literalmente, pero lo lleva hacia Dios. Y bueno, Dios es soberano. Dios conoce todas las cosas. Jesucristo también está ahí haciendo sobre intercesora. Entonces, a la final, no estamos solos. Dios quiere que podamos descubrir el mensaje de los salmos y también tener esas experiencias que las otras personas también lo vivieron. Amén. Gracias, Señor. Hay algo que pudiera preguntarte, Iván, y es el hecho de... Mencionaste una experiencia que tuviste en tu familia. Así es. Entonces, ¿pudiste ver en ellos también algo que los impactó acerca del Libro de los Salmos también, igual como tú? Pues sí, el Libro de los Salmos nos ayuda y nos dice que Dios está al control. Sí. Pero Dios utiliza muchos otros caminos para hablarte también y para darte paz. Muchas veces levantamos la Biblia, la abrimos en el lugar exacto donde hay un mensaje que nos habla hacia el problema en el que estamos. O hablamos con una persona y nos dice una cosa. O escuchamos una canción y la letra habla acerca de la misma cosa. Y es el Espíritu Santo que está ministrando y llevándonos. Y el Libro de los Salmos, pues, ha sido una... Dios lo ha usado para hablarme a mí y para hablarle a muchas personas. Y lo continúa usando. Amén, gracias, Señor. Eso ha sido un punto maravilloso en el cual nosotros podemos reflexionar en las bendiciones que el Señor puede darnos a través de esta experiencia de Escuela Sabática Práctica. Muy bien. Entonces, vamos a pedirles justamente que juntos podamos resumir, dar una conclusión. Aplicar. Aplicar también. Aplicar. Porque esta es la parte clave. Aplicar si funciona la medicina o no funciona. Porque tenemos un producto en la mano, pero queremos ver los cambios. ¿Conocen ustedes a alguna persona o a alguien que ustedes vieron que transformó su corazón en su vida en un momento? ¿O pueden decirnos algo en algún momento? Claro, claro. Yo me acuerdo de una persona que tenía problemas con el alcohol. Yo era pequeño. Mi papá era pastor en una iglesia. Y, bueno, yo como niño era bastante observador. No se me escapaba un detalle hasta ahora. Hasta ahora soy así. Pero yo me acuerdo que esta persona estaba, evidentemente, tenía problemas con el alcohol. Estaba luchando con esta adicción. Pero lo que yo me acuerdo es que el momento en el cual mi padre hizo un llamado para que las personas puedan venir y aceptar a Jesús, ese señor estaba en la iglesia, pero no estaba con todas sus facultades ahí. Tal vez estaba un poquito con alcohol en la sangre. Todavía tenía un resano. Un poquito, un poquito. Lo sentía el ambiente. Y cuando yo le veo que se levanta, que se levanta y viene y ahí expresa que quiere ser cambiado por Dios. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía unos nueve, diez años y dije, ¡Uh, señor! Aquí, aquí, aquí pienso que no va a ser posible. Pero no va a funcionar esto, dice, no. Pero fíjese que después de un tiempo, el poder de Dios se manifestó en la vida de esta persona y cambió. Amén. Y ahora esta persona es un líder de iglesia, es un anciano de iglesia. Entonces, son cosas así prácticas que a mí, desde pequeño, me mostraron que hay algo que no podemos explicar que tiene poder. Nosotros lo conocemos porque estudiamos la Biblia, pero el poder de Dios es tan asombroso y al mismo tiempo, podemos decir que no lo entendemos. Pero ver que actúa en la vida de las personas es maravilloso, es la clave. Perfecto, maravilloso. Y quiero decirles que situaciones similares me sucedieron, a mí también. Un amigo me presentó el Salmo 37 y me encantó aquella parte donde dice, Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Estaba yo, un estudiante, y no tenía esperanzas, según yo, ¿no? No tenía todo el bagaje económico en ese instante para la universidad, pero me inspiró tanto que le doy gracias a Dios y voy a decirle, les puedo asegurar que gracias a esa frase yo estoy aquí hoy. Wow. Wow. Amén. ¿Sabe por qué? Porque me hizo perseverar y tener la esperanza que Dios tomaría control. La palabra de Dios tiene un poder transformador de manera individual. Cada uno tenemos una experiencia con el Señor. Por eso fueron escritos los Salmos. Amén. Amén. Muy bien. Y algo más que pudiéramos agregar en esto, me imagino que tendrías otro detalle más, Iván, que pudieras contarnos en tu vida, es el hecho de que Dios tiene la capacidad de mostrarnos el camino. Y no podemos quedarnos solamente con la idea de los Salmos, sino debemos de ir al libro. ¿Qué experiencia has tenido tú al ir al libro? Yo, bueno, una experiencia que cuando era niño tuve fue que en la escuela bíblica de vacaciones, cuando era niño, nos enseñaron el Salmo 23 en otro idioma. Teníamos un amigo que era de Angola y él hablaba portugués. ¿Tú lo aprendiste en portugués? Lo aprendí en portugués. No, primero en español, pero luego en portugués. Y decía, oh, Señor, el meu pastor. Y es lo único que me acuerdo. Eso es portugués carioca. Sí, sí. Pero qué lindo que lo hizo, ¿no? En tu vida. Qué maravilloso. Bueno, nos hemos gozado realmente. Pero necesitamos cerrar con algo, algo musical que nos eleve también. Y vamos a tener una pausa musical en el cual vamos a disfrutar la palabra. Tú serás mi eterna esperanza, el castillo donde habitaré. No podrán sacarme de tu lado, bajo de tus alas estaré. Tú serás mi eterna esperanza, el castillo donde habitaré. No podrán sacarme de tu lado, bajo de tus alas estaré. Cuánta paz me da que estés aquí. Te alabo con mi canto. Tu poder me hace revivir. Por tu gracia hoy soy salvo. El que habita en ti, Señor, no tendrá temor jamás. Vuestros ángeles vendrán sobre él y en sus brazos lo tendrán. Y a tus pies lo llevarán. Tú serás mi eterna esperanza, el castillo donde habitaré. No podrán sacarme de tu lado, bajo de tus alas estaré. Dios, mi Señor, creador, mi Redentor. A ti, Señor, me cantó. A ti, Señor, me cantó. A ti, Señor, me cantó. El que habita en ti, Señor, no tendrá temor jamás. Pues tus ángeles vendrán. Pues tus ángeles vendrán sobre él y en sus brazos lo tendrán. A tus pies lo llevarán. A tus pies lo llevarán. A tu lado van a estar. Alabamos el nombre de Dios por este mensaje musical. Realmente hemos sido inspirados. Imagino que tú y yo, de la misma forma, lo hemos glorificado. ¿Qué detalles importantes pudiéramos mencionar acerca de esta lección? Bueno, lo que yo, lo que más salta a mi atención del libro de los Salmos es cómo es un libro muy humano. Un libro muy humano, donde se expresan muchas emociones que son... No hay necesidad de enmascarar nuestras emociones delante de Dios. Podemos decirlas como son. Él lo puede soportar. Y también los Salmos son inspirados, a su vez, por el Espíritu de Dios. Encontramos ahí profecías acerca de Jesús, del Mesías. Y también cualidades del carácter de Dios, como su amor, su compasión, su cuidado por nosotros. Es un libro muy rico. Ah, qué maravilloso. ¿Qué podrás decirnos? Pues es casi, casi lo mismo. A mí me gusta ver en los Salmos como los salmistas dicen, Señor, estoy enojado porque no me respondes. Y ya llevo... Y se me seca la garganta de tanto orar y nunca hay una respuesta. Pero al mismo tiempo, en ese mismo Salmo dicen, pero yo sé que tú vas a actuar. Yo sé que tú vas a... Que tú me vas a responder. Estoy con la garganta seca, pero yo sé que tú me vas a responder. Entonces, eso a mí me cautiva y digo, wow. A veces vemos que... Pensamos que ellos son como santos, como robots espirituales que no tienen sentimientos. No. Ellos son como nosotros. Entonces, me motiva a leer más los Salmos y me veo también reflejado en lo que ellos escribieron. Así es. Qué maravilloso. Me gustaría compartir... Por supuesto. Claro que sí. Una cita. Sí. Que habla de Dios. Cómo aparece en los Salmos. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca. En todas partes y en su templo. Está oculto y se revela. En Salmos se unen estas características de Dios, mutuamente excluyentes en apariencia. Los salmistas comprendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual. Su conciencia de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que estaban experimentando es lo que fortalece su esperanza mientras esperan que Dios intervenga. ¿Cómo y cuándo Él decida hacerlo? Maravilloso. Yo tengo una ilustración para esto. Sí. Para la tensión espiritual. Dios es Dios. Dios es poderoso, está en el trono, es sublime, perfecto. Y es también la persona que viene y hizo un pescado asado para sus discípulos. Entonces, esa lejanía y cercanía que a veces es tan distinta, tan difícil a veces de comprender, pero que tenemos que tenerla en un equilibrio, ¿verdad? Porque si nos vamos a un extremo, pues perdemos el otro. Claro, sí. Pero ver a un Dios poderoso pero que al mismo tiempo es cercano, para mí es lo que necesito. ¡Qué maravilloso! ¡Amén! ¡Qué lindo! Diríamos también que el libro de Salmos tiene una belleza. Lo compararía al rocío. El rocío no solamente moja el cuerpo del colibrí, sino que también el del elefante. El Señor no solamente toca a las personas pequeñas, a las plantitas pequeñas, pero también tiene los grandes árboles que son mojados por Él. En una iglesia, en una congregación, en un pueblo, en un barrio, no solamente las personas muy cultas, las personas muy adineradas, tienen la oportunidad de conocer al Señor. Porque Dios toma a todos, aún hasta los niños. Así que vamos a orar para que la bendición de Dios nos acompañe hoy y todos los días. Oremos. Querido y amante Dios que estás en el cielo, alabamos tu nombre y damos gloria y honra, porque los mensajes en el libro de los Salmos son para todos. Gracias porque nos has incluido en situaciones de familias, en situaciones de la vida financiera, aún en las deudas, en los problemas, en las faltas, en los problemas personales, familiares y de todo tipo, de tristeza y de dolor, pero encontramos a alguien que simpatiza con nosotros. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a encontrar a Cristo en el libro de los Salmos y que podamos vivir juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos de una manera muy especial invitarlos para que vuelvan a estar con nosotros. Y recuerda algo que es importante. Invita a un amigo, a una amiga, a un hermano, a una hermana, a un pariente. Trata de llevar este mensaje. Así como tú lo has recibido, puedes mandarlo por los diferentes medios y te vas a dar cuenta. Probad y gustad cuán bueno es Jehová. Que el Señor te guarde. Quo crisis, por favor no es Jehová. No день el Señor te guarde. Es decirle al ser realized aún no es Jehová.